Hoy les hablaré de Ebony Bridges, también conocida como Blunt Bummer, una boxeadora profesional australiana que se ha hecho un nombre en el deporte en poco tiempo. Estás en el canal 100 años de deporte y estamos arrancando. Nacida el 5 de marzo de 1987 en Nueva Gales del Sur, Australia, Bridges comenzó su carrera en el boxeo en 2016. Jugando en la liga amateur en Australia, ganó los guantes de oro dos veces y también estableció un récord amateur con una puntuación de 26 victorias y 4 derrotas. En 2018 se llevó a cabo su pelea de presentación con Bianca Elmir y aunque la pelea no fue reconocida como profesional, le abrió el camino a Ebony Alrin profesional. La primera pelea profesional de Bridges tuvo lugar a principios de 2019 contra Mayeki Parenno. Ebony finalmente ganó por decisión mayoritaria, pero luego resultó que se rompió el tobillo casi al comienzo de la pelea, pero continuó la pelea. En el otoño de ese año, se llevaron a cabo dos peleas más contra Laura Woods y Canita Nintín y Bridges ganó ambas por knockout técnico. A pesar de tener una carrera relativamente corta en el deporte, Bridges ya ha aparecido en los titulares con sus impresionantes actuaciones en el ring. Con un récord de 9 victorias y una derrota, Bridges ya se ha establecido como una fuerza a tener en cuenta en el mundo del boxeo. Ebony perdió en abril de 2021 por decisión unánime en una pelea con Shannon Courtney. El estilo de lucha de Bridges se caracteriza por su agresión despiadada y fuertes ataques. Se sabe que da fuertes golpes y ataca implacablemente a sus oponentes, sin darles nunca la oportunidad de recuperar el aliento. Este estilo la ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos, ya que al público le encanta verla montar un espectáculo en el ring. Pero lo más interesante es que fuera del ring, Ebony Bridges es profesora de matemáticas de secundaria. Bridges recibió su licenciatura en matemáticas con especialización en educación física de la Universidad de Western Sydney, seguida de su maestría en enseñanza, de la cual se graduó con la puntuación más alta de su clase. Bridges habla tres idiomas, inglés, portugués y español. Ella también tiene un cinturón negro en karate. Sin embargo, el atractivo de Bridges se extiende mucho más allá de su estilo de lucha. También se hizo conocida por su personalidad y estilo únicos fuera del ring. Con su cabello decolorado y atuendos extravagantes, Bridges se destaca entre la multitud y se ha convertido en una sensación en las redes sociales. La popularidad de Bridges en las redes sociales también ha ayudado a elevar su perfil en el mundo del boxeo. Tiene muchos seguidores en plataformas como Instagram y Twitter, donde publica regularmente actualizaciones sobre sus entrenamientos y su vida personal. Su presencia en las redes sociales también la ha ayudado a obtener patrocinios de compañías como Evelst, lo que consolida aún más su estatus como una estrella en ascenso en el deporte. A pesar de su éxito y perfil creciente, Bridges no es inmune a las críticas. Algunos la acusan de usar su apariencia y personalidad para llamar la atención. Sin embargo, Bridges rápidamente desestimó estas críticas, señalando su impresionante historial en el ring como evidencia de su talento como luchadora. El ascenso de Bridges a la prominencia en el boxeo es un testimonio del trabajo duro y la dedicación. A pesar de las dificultades que enfrentó en el camino, se mantiene fiel a su objetivo de convertirse en una de las mejores luchadoras del mundo. Con su impresionante trayectoria, su estilo único y su creciente base de seguidores, está claro que Bridges está en el camino correcto para lograr este objetivo. En conclusión, quiero decir que Evelny Bridges se ha convertido en uno de los boxeadores más interesantes y prometedores del boxeo. Su estilo de lucha agresivo y su personalidad única la han convertido en una de las favoritas de los fanáticos y su impresionante historial en el ring habla por sí solo. A medida que continúa creciendo y desarrollándose como luchadora, será interesante ver que le depara el futuro a Blunt Bummer y hasta donde puede llegar en el boxeo. No olvide escribir comentarios, poner me gusta y suscribirse al canal, aquí hablan de deportes.